Yo le doy más, muñequita linda, ven pa' acá Si tú no vienes yo voy pa' allá Ella quiere que la casuda Ella quiere mmm, ah, mmm Voy a darle mmm, ah, mmm Pa' que siente mmm, ah, mmm Y de nuevo mmm, ah, mmm Ella quiere mmm, ah, mmm Voy a darle mmm, ah, mmm Pa' que siente mmm, ah, mmm Y de nuevo mmm, ah, mmm Ay mamacita, te cuento que tú me motivas Y que al mirarte no puedo tragar saliva Porque con todo eso mami que usted tiene Y yo quiero conquistarla porque sé que me conviene Es que ella tiene algo sensual que me inociza Que sin quererlo todo me lo paraliza Vete mamita que te quiero con placer Disfrutando plenamente de lo que quieras hacer Ella quiere mmm, ah, mmm Voy a darle mmm, ah, mmm Pa' que siente mmm, ah, mmm Y de nuevo mmm, ah, mmm Yo sé muy bien lo que quiere y lo que busca Venga conmigo quiero ver la que se luzca Moviéndose de una manera sensual Como si me estás haciendo chiqui chiqui bam bam Vamos mamita muévelo como tú quieras Que no me importa si te vuelves una fiera Lo que más quiero es que tú me hagas sentir Que esta noche yo soy tuyo hasta hacerme derretir Ella quiere mmm, ah, mmm Voy a darle mmm, ah, mmm Pa' que siente mmm, ah, mmm Y de nuevo mmm, ah, mmm Mmm, ah, mmm Voy a darle mmm, ah, mmm Pa' que siente el mmm, ah, mmm Y de nuevo mmm, ah, mmm Ella quiere más, yo le doy más Muñequita linda, ven pa' acá Si tú no vienes, yo voy pa' allá Ella quiere que la casuda Ella quiere mmm, ah, mmm Voy a darle mmm, ah, mmm Pa' que siente el mmm, ah, mmm Y de nuevo mmm, ah, mmm Here we go